Buenas tardes, ciudadanos de Baja California. Todas las autoridades que conformamos la Mesa de Coordinación en Materia de Seguridad trabajamos de manera conjunta para atender la problemática delictiva que estamos enfrentando. Desde los primeros siniestros ocurridos el pasado viernes, las corporaciones actuamos unidas para poner en marcha en todos los municipios acciones y estrategias necesarias para proteger a las y los bajacalifornianos. El despliegue operativo se realizó a nivel estatal entre todos y cada uno de los integrantes de la Mesa de Coordinación que encabeza la gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda. Ello nos llevó a una reacción inmediata que tuvo como resultado la detención de diversas personas relacionadas con estos acontecimientos. Y las investigaciones continúan su curso. En lo particular, la Fiscalía General del Estado coordinó los parámetros de legalidad para garantizar el debido procesamiento de estos detenidos. Además de su presentación ante las autoridades correspondientes. Como parte de la colaboración conjunta con las autoridades federales, ocho de estas personas ya fueron trasladados la tarde del sábado a la Ciudad de México, en donde se resolverá la situación jurídica en las instancias federales correspondientes. La Agencia Nacional de Investigación participó en forma coordinada en los trabajos del despliegue operativo para mantener y conservar la paz social en nuestro Estado. Es importante destacar el apoyo que el Gobierno de México ha brindado a Baja California. Muestra la colaboración que derivó en los resultados concretos, como la captura de personas involucradas en los hechos, mismas que podrían ser procesados por los delitos de delincuencia organizada y terrorismo. El mensaje es claro, es compromiso del Gobierno y sus instituciones redobrar los esfuerzos para seguir generando ambientes de tranquilidad y paz. Debemos continuar manteniendo la calma y seguir unidos. Sociedad y autoridades, juntos somos más fuertes. No bajaremos la guardia. Muchas gracias.